La historia de una familia gitana Vestido de Versace, Tamporio y Descuare, no hay quien lo pare, pare El niño de peluca, que vale, vale Vestido de Versace, Tamporio y Descuare, no hay quien lo pare, pare El niño de peluca, que vale, vale Es el chico del José y la Sandra De valores y principios El nuestro Minin, Minin, el consentido Minin, 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 Minin El chico presumió Minin, 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 Minin El terror de Figueras Que tiene a la niña loca, loca, loca Vola, solo quiere volar Vola, solo quiere volar Como decía Vago Y lo decía Camarón, Camarón Baila conmigo en este día, cántalo Baila conmigo en este día, cántalo Gózalo Vestido de marca, son acá y no le falta Minin, Minin Minin, 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 y nos vamos allá Y le presento a la niña que está de moda en el Tintón Que está de moda la Yanira en el Tintón Que está de moda la Yanira en el Tintón En mi José Es el Minin En mi José Es el Minin Vestido a la moda Tintón de Armani Con su chapini de jugo No es que le meta mano Oh mami Vestido a la moda Tintón de Armani Con su chapini de jugo No es que le meta mano Oh mami El mozo de la casa El chico de peluca El mozo de la casa No es que le meta mano Oh mami Hoy estamos celebrando Vamos a cantar y bailarlo Al son de los Kikimaia Con el Minin Ayu le 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 Somos una familia unida Mi casa es el regalo del cielo Que los ilumina cada día Vestido a la moda Tintón de Armani Con su chapini de jugo No es que le meta mano Oh mami Me pido a la boda, un tambo de Armani Con su chapini de jugo, no hay quien le meta mano con mami Pero que bailan mi compás, los Heredia y los Fernández Bailan mi compás, su cumpleaños, hasta la madrugada Hoy estamos celebrando, vamos a cantar y bailarlo Al son de los Kikimaya, con el Minin, con Kikimaya